¿Qué tal amigos? Nuevamente su amigo DJ Alex de Selma, California Pues ahora en este mes de septiembre pues ya se va a acercar mi cumpleaños Así que ya me llegó mi regalo y toda esta semana va a ser de regalos Esta vez le quiero presumir, les quiero presumir a todos ustedes Una de mis marcas preferidas, de la Pibi ¿Qué tendrá dentro? Claro no Vamos a ver, vamos a ver que nos llegó Vamos a ver si podemos abrirla Acá está La emoción, la emoción de que De estrenar algo nuevo La felicidad de un DJ, tengo que hacer esto aquí a ver si se graba Pues ahí está, Pibi Estéreo Mixer Con efectos digitales Media Playbat Y Bluetooth Vamos a acabarlo de sacar Para verlo Vamos a poner un poquito de pausa Pues aquí lo tienen amigos Ahí está, viene su caja negra Están las especificaciones Y es La PB14BT 14 canales Mixer estéreo Y viene con Bluetooth Vamos a A sacarlo de su caja Vamos a poner pausa Y aquí está Viene en una bolsa Nylon Viene con su Conector a la luz Su manual Su manual Su disco Y aquí está Hacemos una pequeña pausa Para sacarlo Y aquí los tienen Mis estimados amigos Perdón en la palabra Pero muéranse de la envidia Un saludo para mi amigo Adrián Adrián Quesada ¿Qué te parece? 14 canales Tiene efectos digitales Tiene efectos digitales Ahí tenemos para Los audífonos Volumen Izquierda Derecha Left Right Y aquí está El Botón De Bluetooth Bluetooth Y para la USB Aquí podemos Conostar Para escuchar Nuestra música Preferida O El Bluetooth Las salidas Los saludo A su amigo DJ Alex De Selma California Un saludo También para Arneri Cesar Chasis Y Sergio El Bailador Bye many El Un